Mi mayor intención con este video es el de entretener y contar la historia bajo mi punto de vista y análisis. Recomiendo ver el contenido original en sus respectivos sitios oficiales. ¿Qué tal chico y chicas del canal? Yo soy TheTop y en esta ocasión me vengo con otro resumen al canal. El primero fue resumiendo el anime Big Order, y si lo quieres ver después de este te dejo una tarjeta con el video. En el top anterior confesé que aún no había visto el anime del cual hablaré hoy, por lo que quise saber si estaba bueno. Una vez vi la primera temporada la verdad no me decepcionó, por lo que hoy la resumiré para los que la vieron y no se acuerdan de la historia, o para los que quieren conocerla mediante un video. Sin más que decirte de Hoku en Grisaria no Kajitsu. Todo empieza presentándonos a Kazami Yuji, un chico frío que oculta su trabajo y es transferido a la escuela secundaria Mihama, está allí para iniciar una nueva vida como estudiante de secundaria, o es lo primero que se nos cuenta. Específicamente fue transferido allí ya que es la única que se ajustaba a él. Además de él, 5 chicas asisten a esa academia. La primera en presentarnos es Sachi, una chica que se viste como sirvienta para ayudar a los demás. Otras chicas en ser presentadas son Makina y Amane. Amane es una chica atenta y alegre que le gusta cuidar de las demás chicas, y Makina es la chica más inocente de todas, y es a la cual Amane más cuida. No puede haber un anime de aren, sino una chica que oculta sus sentimientos, o Tsundere. Y para eso está Michiru, una chica de pelo amarillo que para llamar la atención se comporta de esa manera. La única en ser presentada es Yumiko, la primera estudiante de la escuela y quien se niega que un hombre estudie junto a ellas. Yumiko al desconfiar de él, intenta que se vaya de la escuela. El pasado de Yuji vuelve ante él y se nos presenta a Yulia, una de las personas que cuidaron de él cuando era pequeño y le dio un trabajo. Yumiko al intentar herirlo de nuevo, Yuji le hace saber que no le hará daño a ella ni a las demás chicas, por lo que Yumiko empieza a aceptarlo. El primer arco se lo lleva a Michiru, y nos hace profundizar en su historia. Michiru ha estado cuidando de un gato callejero, y que a pesar de decir que lo quiere lejos de ella, se ve que quiere todo lo contrario. En medio de esto Amane aprovechando que está sola con él, le confiesa sus sentimientos y le pide ser su novia. Sin embargo él se niega y ella le pide que aunque sea, le dé el papel de su hermana mayor. Mientras entrenaba se encuentra con Michiru viendo el océano y se nos hace saber que el gato que conoció se reunía con ella en ese mismo lugar, siendo la única compañía para ella. Las chicas se reúnen y hablan sobre Michiru, ya que en ocasiones se comporta como si fuera otra persona, por lo que Yuji intenta acercarse a ella para averiguar qué le pasa. De nuevo viendo el océano, una cosa llega a la otra y Michiru le pide que la bese, y después de hacerlo nos da algo de idea de lo que pasa, pero de eso hablaremos pronto. De nuevo ella quiso encontrarse con el gato, lo que no esperaba es que fuese atropellado por un coche, y aunque intentaron llevarlo a un veterinario era demasiado tarde. Michiru para salir de esa situación se tomó unos calmantes para forzar el cambio de personalidad, al otro día despierta como si nada, pero a primera vista Yuji se da cuenta de que no era Michiru, ella se molesta y le dice que Michiru eligió esto, y que jamás volvería. Gracias a Sachi por encontrarle el diario de Michiru, donde cuenta todo su pasado, Yuji intenta que vuelva en sí, por lo que él le entierra viva hasta que quiera volver, y en ese momento termina recordando su pasado, cuando era pequeña fue humillada por su madre, ya que no mostraba ningún talento, por lo que de adolescente tomó la decisión de abandonar su vida, y es justo cuando conoce a una chica, que al ser agredida, pensó en lo mismo, con el tiempo se volvieron mejores amigas, sin embargo dicha chica sufría más de lo que creíamos, y esta vez se termina logrando lo que antes había intentado, Michiru al ser débil del corazón tuvo un paro cardíaco, necesitando un trasplante, y ya se pueden imaginar de quien lo sacaron, poco después se da cuenta de que la conciencia de su amiga estaba dentro de ella, junto con su corazón, ya que me gusta la psicología, y dado que este no es un anime de fantasía, daré mi punto de vista, Michiru luego de la muerte de su amiga tuvo un trauma que le hizo crear una segunda personalidad para enfrentar ese hecho, esto se conoce como trastorno de identidad disociativo, y como prueba de ello cuando se reflejan las dos personalidades se ven dos Michiru, más no Michiru y su amiga, yo creo que al estar sola y al saber que su nuevo corazón era de su amiga, creyó que esta nueva personalidad era de dicha amiga, y ya que pasó tiempo con ella simplemente adoptó su forma de ser para pensar que seguía con ella. Arrepentida despierta tres días después y Yuji termina llevándola a la escuela, terminando así con el arco de Michiru. El padre de Yumiko quiere hacer que ella se vuelva la sucesora de su compañía, por lo que Julia como nueva misión hace que Yuji se encargue de Yumiko, sin embargo él se niega, y Yumiko el confiar en él le cuenta su pasado, cuando era pequeña su padre la abandonó, ya que él quería a un hombre como sucesor, y dado que su madre estaba enferma no podía tener más hijos, por lo que él consiguió una amante que le dio un hijo, pero dicho hijo muere sin explicación, por lo que quiso que Yumiko sea su nueva sucesora, para evitar eso ella le cortó la mano a su compañera de clases, y terminó siendo transferida a Mihama, su escuela actual, en la actualidad su padre quiere que se mude al extranjero y haga lo que él diga, por lo que ella termina con todo, sin embargo todo esto fue falso, y utilizaron un doble para fingir que había muerto, por lo que ahora podía seguir en Mihama. Sachi al darse cuenta de que las chicas poco a poco empezaron a ser más felices, empieza a tener curiosidad de cómo es él, empiezan los examenes en la escuela, y a medida que más se acerca el día Sachi empieza a comportarse de manera extraña, mientras Yuji caminaba por el parque recuerda que conoció a Sachi cuando era pequeño, aunque dejaron de hablar poco después, Sachi ya de noche crea un plan para no presentar el examen, con el cual haría explotar gran parte de la escuela, sin embargo no esperaba que las chicas se juntaran en el salón, como Yuji se dio cuenta antes de todo esto había modificado los explosivos para que no explotasen, y es cuando nos cuenta su pasado, ella cuando era pequeña era una chica solitaria, ya que sus padres trabajaban demasiado, y aunque lo consiguió a él como amigo quería que su padre pasase más tiempo con ella, en su décimo cumpleaños se enoja con ellos, y escapa de su casa, arrepentida vuelve con ellos, pero por accidente el camión Chan los atropella, y su madre fue la única que quedó con vida, pero en coma, eso creó un trauma en ella, y ya que todas esperaban lo mejor de ella, no podía hacer el examen sabiendo que fallaría, al día siguiente Yuji hace que visite a su madre, algo que hizo que se perdonara a sí misma, inesperadamente máquina le pide a Yuji que sea su padre a cambio de 70 millones, y para saber de que trataba todo esto Yuji acepta, luego de investigar un poco su historia se entiende que el padre de máquina murió, cuando él y ella fueron secuestrados, por este hecho tuvo una enfermedad que le hizo que no creciera mentalmente, por lo que ella no pudo heredar la compañía de su padre, lo que hizo que su madre se quedara con todo, y al tener otra hija la volvió la nueva sucesora, luego de entrenar a máquina y encariñarse de ella, obviamente se niega, y toda la organización de donde trabaja se pone en su contra. Y ahora él también es el nuevo objetivo, además se nos cuenta de que la madre de máquina fue quien creó la misión, e ideó la muerte del padre de máquina para quedarse con todo, por lo que tuvieron que buscar varios lugares para esconderse, pero a máquina se le olvidó una planta de manzanas, y con el entrenamiento que le dio Yuji pudo deshacerse de uno de los guardias, aunque no esperaba que hubiera más. Sin más que hacer deja que la organización se le lleve al hospital con su madre, enojado busca a la madre de máquina y hace que pague por todo lo que hizo, por lo que ya no hay misión, y máquina pudo volver a su vida normal. Con este capítulo empieza sin duda el mejor algo de la temporada y el más duro, iniciando otra vez con Amane, quien le insiste ser su novia, y esta vez él acepta, pero luego le cuenta la verdad, y es que ella conoció a la hermana de Yuji, y con la ayuda de su diario cuenta como fue que la conoció, en medio de una excursión con su profesor al auto en el que iban se debía del camino, y caen en un precipicio, empezando desde allí sus peores días, algunas cosas son muy fuertes, por lo que la suavizaré, u omitiré. Al caer sobre ella conoció a Kasami, la hermana de Yuji, la cual al igual que él era bastante inteligente, ella junto con otras 10 estudiantes y su profesor se ven varadas en el bosque, aunque 3 pierden la vida, y 2 terminan con heridas graves, ya que no sabían donde estaban eligen quedarse allí hasta que alguien las ayude. Kasami con la poca experiencia que tenía ayudó a la mayoría, y separó a las heridas de los demás, por fin un helicóptero pasa por la zona, sin embargo no pudieron atraer su atención, varios días después empiezan a quedarse sin comida, y las heridas poco a poco empezaron a debilitarse, por lo que su profesor sale en busca de comida y ayuda, aunque todas se habían preparado para lo peor, con la falta de comida empezaron a volverse locas una por una, y ya que el perro de una de ellas había muerto, tuvieron la idea de comérselo. Su profesor vuelve pero sin ninguna ayuda, ya que se había perdido en el bosque por días, y las chicaerías no pudieron aguantar más en esa situación. Al día siguiente por suerte su profesor casa un venado y pudieron comer carne ese día, excepto Amane y Kasami, y menos mal, ya que dicha carne no era precisamente de venado, y ya se podrán imaginar de donde provenía. Kasami se sacrifica para que Amane escapara, y luego de caminar 3 horas Amane encuentra la salida del bosque, enseñándonos que si no se hubieran quedado allí desde el principio casi todas habrían sobrevivido. Amane con el tiempo pudo ir a la escuela, pero fue culpada de todo, ya que fue la única sobreviviente, por lo que se transfirió a Mijama, ya que tenía pocas estudiantes. Y la última voluntad de Kasami fue que Amane cuidara de Yuji, pero ella terminó enamorada después de esforzarse a sí misma, y ya que quieren averiguar qué pasó con Kasami, van en un viaje en el lugar del accidente. Ya en el camino un hombre habla con él, y a simple vista se veía que no tenía buenas intenciones hacia Amane. En el lugar del accidente encontraron una carta de la hermana de Yuji, y nos hacen pensar que tal vez está viva, se acuerdan del hombre que le habla a Yuji, bueno, ahora llama a Amane para que vuelva a la escuela, ya que si no le hará daño a las demás. Con la ayuda de la organización con la que trabaja crean un plan para hacer que este entre al baño de los chicos, luego de que este golpeara a Amane, empiece a verla de otra forma, por lo que la lleva al baño de los chicos para leer la biblia juntos, y es cuando el prota aprovecha para dispararle. Por último la serie nos deja una escena que da hincapié a una segunda temporada, y si quieren que también haga un resumen de ella estaré pendiente del apoyo que tenga este video. Fue un increíble gusto hacer este video, al igual que a mi espero te haya gustado y que hayas encontrado un anime de tu interés, recuerda suscribirte ya que tengo muchos videos preparados, y muchos de estos te pueden interesar, subo uno o dos videos a la semana, por lo que deberías también activar la campanita para que youtube te notifique cuando lo suba. Muchas gracias por verme, yo soy TheTop y nos vemos en un siguiente video.